Una maldición nace cuando alguien muere bajo un sentimiento extremo de ira, aquellos que se encuentren con esta fuerza asesina sobrenatural, mueren, y la maldición renace repetidamente, pasando de víctima a victimario, en una interminable y creciente cadena de horror. Amiguitos, esta historia está bastante enredada, pero los acontecimientos siguientes se los explicaré en un orden temporal, para que podamos ir entendiendo mejor, si ustedes quieren ver la historia completita, les recomiendo que vean la película, está muy buena, y el orden de la cronología no lineal, le da un toquecito, buenísimo. Así que, una vez aclarado esto, comencemos con la historia. La maldición Así conocemos a Kayako Saeki, es una joven japonesa que está casada con Takeo Saeki, ya ven que es lo que dicen, que es lo más feliz del mundo, el vivir con tu pareja, bueno, nadie dice eso. Pero bueno, resulta que la Kayako, no es la excepción a esto, está harta de su relación, ella empieza a obsesionarse con Peter Kirk, un profesor gringo que trabaja en Japón, por lo que comienza a escribir sus fantasías y deseos en su diario personal. Además también, le envía un chingo de cartas de amor sin que Peter sepa, de quien se trata. Una noche, Kayako regresa a su casa, entra a su cuarto, y encuentra a su marido leyendo el diario, él se le queda viendo bien pinches encabronado, camina hacia ella, y huevos, que se venga el pinche maltrato familiar. La carga rasgando toda su ropa, y la empuja contra la pared, aunque Kayako intenta liberarse y grita, él la empuja, y se le rompe el tobillo. Kayako gatea por las escaleras, pero Takeo la alcanza, y le aplica una mata leones. Mientras ella hace un sonido bien macabro, Takeo la arrastra hacia el armario de su hijo, donde finalmente, ella muere. Después de esto, Takeo va por su hijo Toshio, quien había visto todo, y los ahoga junto a su gato. Al ver que había hecho, Takeo se cuelga en su habitación. Al día siguiente, Peter va a la casa de los Aeki, con una de las cartas para poder aclarar todo con Kayako. Por la ventana, ve las manos de Toshio colgando, por lo que entra a ver que está pasando, y decide quedarse con el niño en su cuarto coloreando. Porque si amiguitos, en este momento, el pequeñín está vivo. El cuarto del niño resulta ser el mismo, donde Takeo se había ahorcado, pero su cuerpo ha desaparecido. Peter mira por el resto de la casa, entrando al cuarto de Takeo y Kayako, y se encuentra con varias fotos en el piso, con el rostro de Kayako rasgado en cada una de ellas, así como el diario de Kayako. Ahora si el profe se da cuenta de todo lo que está pasando, se da cuenta de que nadie está vivo en la casa, bueno, con excepción de él. Porque todo traumatizado se va de la casa corriendo, se va a su departamento, y el día siguiente, se arroja por su balcón, y así dejamos de ver al buen profe. Así pasan tres años más, y conocemos a Matthew, su esposa Jennifer, y su madre enferma Emma. Ellos se mudan a Tokio por el trabajo de Matthew, y con ayuda de su hermana Susan, que vive en Tokio, les ayudan a encontrar casa. La salud y el estado de Emma empeoran cada vez más. A Jennifer no le gusta la vida en Japón, pues no puede dormir por la noche, ya que Emma hace un desmadre. No puede hablar el idioma, y cuando sale de su casa, se pierde en todos lados. Resulta que uno de estos días, el sonido de un tazón golpeándose, la despierta, y regaña a Emma por el desorden. Pero luego ve unas huellas de un niño, que la llevan afuera de la habitación. Sale, y sigue a un gato que la lleva hasta su habitación, y así, se queda encerrada ahí. Ahora nos vamos con Susan, que está preparándose para irse de la oficina. Ella está, llame y llame a su familia, pero nadie le contesta. En esas estaba, que si buscan de voz, y que si, el número que usted marcó, está ocupado. Huevos, Susan comienza a escuchar sonidos bien macabros, y mejor, aquí correo que aquí quedó. En ese momento suena su teléfono, resulta que es Matthew. Al contestar, todo lo que logra escuchar, es el mismo pinche sonido, bien macabro. Las luces de las escaleras comienzan a parpadear, y se van rompiendo una por una. Susan se asoma por el pasamanos, y ve a Kayako, gateando hacia ella. Susan logra llegar a la oficina de seguridad, y le pide ayuda al encargado. Este güey todo machote se va a investigar, cuando ella mira por la cámara de seguridad. ¡Ay güey! La pinche Kayako se aparece, y camina hacia la cámara. Susan logra salir, y agarra un taxi a su departamento. Aquí finalmente se siente segura al entrar a su casa. Suena su teléfono, resulta que es Matthew otra vez. Él le dice que llegó a visitarla, antes de abrir la puerta. Bien desconfiada, ve por la mirilla. Y pues si, es el chavo, es su hermano. Abre la puerta, pero resulta que... Chan chan chan... No hay nadie. En el teléfono suena un pinche ruido bien macabro. Lo avienta al suelo, y corre hacia la habitación. Si, porque todos sabemos que las sábanas, son impenetrables. Cuando levanta la sábana, ve que el pinche fantasma está ahí con ella. Y ay güey, desaparece para siempre. Ahora conocemos a Yoko. Ella es una trabajadora social asignada para atender a Emma, y limpiar su casa. Al llegar saluda a Emma, pone sus rolitas, y se pone a limpiar la casa. Escucha unos ruidos en el ático, y sube a investigar que está pasando. Abre el armario, y con un encendedor, se ilumina todo. Aquí nos cagamos del susto, cuando se le aparece, Kayako frente a su carota. Y bueno, aquí Yoko, desaparece para siempre. Al día siguiente, cuando Yoko no se presenta a su trabajo. Su jefe Alex, le pide a una chica llamada Karen, que la cubra. Al llegar, encuentra a Emma en el piso cerca de su cama. Karen se pone a limpiar la casa, cuando entra al dormitorio de arriba. Y encuentra un armario sellado con cinta. Dentro, escucha ruidos. Al ver esto, ella lo abre, y se encuentra a un niño y a un gato. También encuentra el diario. Cuando baja a leerlo, encuentra un pedazo de foto del profesor Peter, en la parte de abajo de su casa. Ve una foto arrugada de la familia Saeki, donde el rostro de Kayako, ha sido arrancado. Ahí ve al niño, viéndola por las escaleras. Karen se entera, que es Toshio. Suena el teléfono, y se escucha la voz de Susan preguntando por su familia. Ve a Emma hablando sola, y le pregunta con quien está hablando. Ella solo responde, solo quiero que me deje en paz. Karen entonces la acuesta, mientras un chingo de cabello sale de la esquina. Karen la ve, y queda cagada del susto. Que digo cagada, zurradísima. Mientras pasa esto, Emma se va con San Pedro, y la buena Karen queda en estado catatónico. Alex descubre a Emma muerta, y a Karen toda privada. Así se va al hospital, mientras los detectives interrogan a Alex. El detective Nakagawa, le pregunta a Alex sobre las personas que vivían allí. Él le dice que Karen había suplido a Yoko, ya que ha estado faltando al trabajo desde el día anterior. Los detectives se dan cuenta de que el teléfono, no está en su base, y pulsan el botón de búsqueda. El sonido los lleva al ático, donde descubren los cuerpos de Matthew y de su esposa. Así como una mandíbula, y se preguntan, ¿dónde se encuentra el resto del cuerpo? Mmm, interesante. Karen despierta del hospital, y le dice a su novio que no está segura de lo que pasó. En eso llega el detective Nakagawa, y habla con Karen. Ella le cuenta su historia a los detectives, y la aparición también del niño. Después de todo esto, Karen sale del hospital, y vuelve a casa con su novio. En los días siguientes, le comienzan a suceder cosas bien macabras. Sobre todo en esta escena, que hay nanita. Después de verla, yo no me podía bañar con los ojos cerrados. Así que comienza su investigación sobre la casa, y se entera más a fondo de todo lo que está pasando. Y de todo lo que le ocurrió a la familia Saeki. Alex va saliendo de su trabajo, bajando unas escaleras, y ve de nuevo a Yoko. Aquí se revela mi segundo gran trauma. En esta historia, resulta que Yoko no tiene mandíbula, y sin nada para sujetar su lengua, se le cuelga fuera de la boca. El detective Nakagawa, está convencido de que el origen de las muertes y las personas perdidas, está vinculado con la casa. Cuando analiza por completo el video de seguridad en el trabajo de Susan. Karen interroga a la esposa de Peter, que no parece saber nada de la casa, de sus inquilinos, o de por qué su marido se suicidó. Pero le permite a Karen buscar entre viejas fotografías. Karen aquí descubre que Kayako, aparecía en el fondo de cada una de las fotos, bien vigilante, y bien acosadora. El detective regresa a la casa de los Saeki, con dos latas de gasolina, listo para incendiarla. Pero se distrae con los sonidos de Toshio, ahogándose en la tina del baño. Karen se encuentra al niño, él intenta salvarlo, y Takeo aparece detrás de él, lo empuja en la bañera, y lo ahoga, justo como hizo con Toshio. Karen regresa a la casa, y descubre que su novio Doug, ha ido a buscarla. Dentro de la casa Karen, tiene un flashback, de la visita de Peter del principio. Lo ve reviviendo la experiencia, y descubriendo el cuerpo de Kayako, también ve que él se va de la casa, bien asustado. Ya que se dio cuenta que en realidad, todos estaban muertos. Karen se escapa a la planta baja, donde su novio, la agarra del tobillo. Él está bien madreado, y ella intenta arrastrarlo hacia la puerta para poder salvarlo. Una puerta de arriba se abre, y ¿saben quién es? Sí saben quién es, Kayako aparece, y baja las escaleras de la forma más tétrica posible. Y también, acaba con Doug. Karen abre la puerta, pero Kayako de repente aparece allí, y tira las latas de gas. Agarra el encendedor de Doug, y lo tira sobre el gas. Boom, todo se prende fuego. Karen termina en el hospital, y se entera de que la casa fue rescatada del incendio. Y estaba toda triste, pero más tranquila, celebrando de que al fin, se había liberado de esta maldición. Cuando, huevos, Kayako aparece. Y, bueno, fin. Aquí se acaba todo.